Dross Televisión, al servicio de la comunidad, se les solicita su colaboración para encontrar a servidor hacker, fue visto por última vez rondando en el Youtube diciendo hijos de su rechucha madre, vestía de pasamontañas negro y camisa negra, por favor si alguien lo ha visto y ame por favor a la línea Dross. 0-1-800-Dross ¿Qué tal pinches loquenderos Jotos? Soy el hacker 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, el día de hoy me he encomendado a hacer la tarea que me ha dado Dross, pues él me ha dicho que debía hackear a loquendotown94, jajaja como tú lo órdenes oh gran jefe, muy bien es hora de cerrar su cuenta, vamos a llamarle para que nos dé su contraseña y poder cerrar su cuenta. ¿Quién cojones es? Me estaba pajeando. Si, aquí la línea Dross, por favor ganos tu contraseña para cerrar tu cuenta. Joder, ya se habían tardado, mi contraseña es A-E. Eh, que mierda, la contraseña E-E. Perdón es que llegó mi novio, e ella agarra el teléfono. Yo, duque, pegó el teléfono. Yo. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! Así que, ¿me hackearás? Eso espero, eso espero. No puede ser, mierda me han cortado la línea telefónica mierda loquendotown94 te has salvado perdón jefedros pero a que haré a ese chupapijas luego. ¿En donde hereje los polvos para hackear?